Las autoridades del Instituto Hondureño y Transporte Terrestre IHTT y representantes del sector urbano del transporte del país acordaron en una reunión que se mantuvo en casa presidencial no aumentarle a la tarifa de esta modalidad y mantener el valor autorizado de 13 lempiras en este rubro. La preocupación que ellos tenían de qué va a pasar con noviembre y diciembre, que estaban sin cobertura esos meses en base al acuerdo que se suscribió el 12 de abril, bueno, eso es algo que se va a subsanar, el viernes se va a firmar otro documento que les dé las garantías a ellos de que la situación va a seguir tal y como está hasta ahora. ¿Qué garantías son esas de que se les va a cancelar lo que ellos estaban solicitando? No, es que no ha habido en ningún momento ninguna duda de que se va a cancelar todo, de hecho desde la semana pasada se empezaron a ahorrar esos compromisos, el retraso más bien lo han generado algunas empresas del transporte que no han llevado toda su documentación, pero el presupuesto está listo, desde la semana pasada se están ahorrando esos recursos y seguramente en el transcurso de este y la otra semana se finalizará la asignación de alrededor de 300 millones de lempiras, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna dificultad, la población debe tener la claridad que se privilegia primero a la población, al usuario del transporte público, que no hay ningún incremento en la calle que se vaya a cobrar, que el acuerdo que actualmente está se van a pagar los seis meses íntegros y los otros dos meses que faltan para cubrir el año de noviembre y diciembre, el viernes se va a suscribir un adendo a ese documento, ¿verdad? Pero que no debe tener ningún temor la población en que ellos van a pagar algún costo adicional por el pasado. ¿Cómo se queda con la deuda? Bueno, mire, en el tema de la deuda es que el presupuesto está listo, o sea, si el atraso más bien ha sido de que ellos no habían podido llevar toda su documentación, pero ya más de 24 empresas de transporte del Distrito Central recibieron sus pagos, ¿verdad? Falta pagar alrededor de unas 45, 50 empresas más del Distrito Central y el miércoles comenzamos con las ciudades de San Pedro Sula y las próximas semanas Chaluteca y Seima. ¿Se habla del tema de seguridad, don Rafa? Bueno, es que el tema de seguridad, claro que es un flagelo, que se debe de seguir avanzando, la mejoría, ¿verdad? Porque tiene un componente en los costos, en la vida real, que ahí está, ¿verdad? Pero esa es una estrategia de la Secretaría de Seguridad y es a ellos que les competen. Al menos a acuerdos ha llegado el gobierno a través del Instituto Hondurí de Transporte Terrestre y los transportistas de no aumentarle a la tarifa del transporte urbano, pero por ahora eso solo queden acuerdos y a la espera de que ambas partes cumplan lo prometido. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión les informó Marcelo Castellón.